Hola chicos, ¿cómo están? El día de aquí en Chagalan, chicos. Vamos a continuar con Battletech y estoy con un problema financiero bien grande y no sé qué voy a hacer, la verdad. Necesito generar ingresos ya. No sé si lo logre. Láser Shows. Le dices, Ernest Ortega es almost gone. O sea, tenemos este Titán, que es el único que tenemos y es el grande y es el único que hemos tenido para poder hacer una misión. ¿Qué dice acá arriba? ¿Cuáles son las advertencias que me da? No veo ninguna, pero... Este es como el... Es el que usamos de Nantes. Acuérdate que tomo un contrato ya. Necesito pagar cuentas. Es que mira, acá me dicen... Hay dos cosas ya. En 17 días, dice. Un viaje de 17 días. No puedo, tengo que tomar esto ya. Entonces, cuando entramos en esta base, en la visión anterior, robamos algunas cosas, tecnología. Y el otro equipo se llevó otra parte de la tecnología, que eran los que nos pagaron, obviamente. Pero los capturaron y les quitaron... Los piratas les quitaron esta tecnología que ellos tenían. Entonces, nos están pidiendo que vayamos a recogerla. Eso es lo que nos están pidiendo. Me están diciendo que me van a pagar. What the fuck? No, no, no. Prefiero no tener reputación. Pero en este caso, necesito... Ni salvage tampoco. Pero necesito la plata. Ahora necesito la plata. No tengo... No tengo... No tengo... No tengo nada. Así que la plata. La plata es lo que necesito. Entonces, me dice que... Me dice que nuestro... Titán tiene... Tiene unos problemas. Aquí. No sé por qué. Pareciera que hay como... No sé qué hueá tiene que hace que... Que sea como... Vamos a revisar lo nuevo. Quiero ver bien. Porque no entiendo qué le falta. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Ya entendí Esto de acá Ahí está Está listo Le faltaba Me faltaba ¿Cómo se llama? Armadura Entonces ya yo dije Que necesitábamos un contrato ya Así que este contrato es el que voy a aceptar Ahora voy a aceptar solamente la plata Nada más No me interesa otra cosa Entonces Ahora sí está en perfecto estado Gracias a Dios No me No me pidieron Más días para poder hacer esa modificación De armadura Tengo uno Así que Ese uno es el que tengo que utilizar El chiquitito No sirve mucho La verdad no sé para qué Lo tengo La verdad Debería desarmarlo Incluso Venderlo Por partes Porque no sirve de nada Y me quedaba un combatiente O sea No sé Está bien difícil la cosa Fracaso Pierdo el juego Tendría que empezar de nuevo Está bien difícil Vamos a ver Command The target location Is like the Perfecto Ahí está el lugar donde Vamos a ir We need to move up To get edges On the location Tengo que subir a un lugar alto Para poder ver Donde mierda está la hueá Once we success to the lc teach The low power bullet strike Ok También dice que una vez que logremos el objetivo El lc low power Que es el Como la mierda Se va a encargar de Sacar de ahí La hueá Me encanta el juego Bueno está muy bien hecho En serio Me encanta Los gráficos Todo Está bien difícil de jugar No es un juego Así como que Oh que fácil No Para nada Me estoy yendo a la quebra No tengo nada Enemy contact Me dice Ok Entonces tenemos Uno, dos, tres Un tanque por favor No sé si me vieron Pero se están moviendo Muchas weá Entonces podría saltar Tal vez Pero me van a ver Yo lo veo Lo veo Lo veo Lo veo No lo veo Lo veo No No lo veo Loco Sé que está ahí Pero no lo veo Entonces prefiero Mantenerme un poco Prefiero mantenerme un poco Acá Más Como acá al medio Supongo Ahí los árboles Se rompieron Pareciera No Es un titán Evasión No Estamos hasta Hasta las huevas Ese hueón Es un titán Grande Ahora Pareciera Pareciera que no tiene No sé No sé Que sean estos Tengo que ver Que son Espero que no sean Todos titanes Porque No sé Que fue Lo que me pegó Eso es un tanque Eso es lo mismo El tanque No me preocupa Más me preocupa El titán O sea Veamos Otro tanque Ya Los tanques Me los puedo bajar rápido Ese sí Ese sí Me preocupa Un poco Ahora Me toca a mí ¿No? Tengo que Tengo que Jugar sabiamente Con lo que voy a jugar Eso no sé Lo que es Entonces voy a Deshacerme De este tipo Me preocupa Ese tipo Me preocupa Por el hecho De que tiene Lanza misiles Entonces Eso me hace Más daño Ahora le toca a ellos Ya Me pegó Me pegó 30 No me hizo Tanto daño Lo puedo bajar Así que No hay Entonces No ¿Qué será Esa hueá? ¿Qué será Esa hueá? Tengo que Deshacerme Del Titán Yo creo No me hizo nada Ya Titán 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 Sí o sí Vamos Titán Vamos Titán Vamos a pegarle Un strike Duro ahí Le hice daño Se corrió Me hizo daño Me hizo daño Sí Pero Puedo aguantar Este es mi preocupación Si es un tanque Me importa una mierda Pero si es un titán No es Lo mismo Voy a irme por él Voy a irme por él Sí o sí 45 45 Ok No importa Este titán Es cuerpo a cuerpo Así que El único daño Que tiene Ah Es un tanque Ya Entonces Encarguémonos Del titán Primero Quiero ver Qué tipo de ataque Hace ese tanque Láser Ok No es tan No es tan fuerte Puedo aguantarlo Esos tanques De un Puta Fallo Que bueno Desbolo Su base Esos tanques De De un ataque Mío Mueren Así que A lo mismo Entonces Debería Ya tenerlo Casi listo Un ataque Más Y está Uff Se está yendo Fíjense Que No No te caigas No te caigas Por favor Ya bueno Voy a tener que irme Uff Me botó A suelo Tengo todavía Armadura Vamos que se puede Hijo Por favor Entonces Ya me toca A mi No No Le toca A ese tipo Hijo de perra Hijo de perra ¿Cuánto tengo De armadura? Tengo poca armadura No Estás loco Atácalo ¿Cómo no lo va a poder matar? En serio Los tanques Me están Me están cagando Pero también El titán El titán No lo he podido matar Ese tanque Da lo mismo Yo creo que Es Uno de estos dos Miren ¿Saben qué? Me voy a deshacer De este tanque Porque estoy recibiendo Mucho daño De él Y me voy a quedar Solamente Con ese titán Y ese tanque Allá Para recibir Menos daño Pero si no Voy a recibir Demasiado daño Ya Y ahora Si tengo que Jugármela Por él Ese tanque Es el que Menos daño Me hace Pero Pero necesito No, no Puta Que wea Hice No La cagué Cómo 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 Falló No puedo creerlo No puedo creerlo Como hago eso No entiendo Cómo hago eso No loco Estás mal Estás mal Puta Que rabia Me da una rabia Impresionantemente Rabia No puede Pasarme eso O sea Cómo me equivoco No sé No tengo idea Que colera Bueno En serio Esta es la misma mierda Que al principio Lo que pasa es que aquí Ya había perdido O sea Con eso Si yo hago eso O sea Le explico Si 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 pierdo esa misión Me voy a la quiebra Entonces Si Si yo creo que estamos Que es lo que pasó O sea No Son tres heridos Y el otro on dentro Del match Quiero ver Si tengo la misión Ni siquiera sé Si tengo los contratos Si Aquí lo tengo O no lo tengo No No lo tengo Es como si no No hubiera pasado nada Voy a cargar la premisión Es posible ganar Tendré que deshacerme más De los tanques Y pegarle al match No sé Es como Lo que estoy tratando De pensar Qué hago No vamos a tener Ningún match O sea Ningún titán Hasta buen rato Entonces necesito La plata De hecho En la primera misión Yo no debería Ni siquiera Haber aceptado Debería solamente Haber aceptado Plata Es lo único Me pongo a pensar Ahora y digo Bueno No vale la pena No vale la pena Hubiéramos aceptado Los 220 mil Y ya Es como lo que pienso Aquí estamos Preamisión O sea Faltan Los contratos Están acá O sea Están los dos contratos Y todo Aquí todavía no ha pasado nada El match está acá O sea Habría que solamente Ya está listo Ahora Estos match Todavía siguen En procesamiento Así que no Qué geniales Se ven No Se ven geniales Podría entrar A batalla ¿Qué hice? ¿Lo puedo meter O no lo puedo meter A batalla? Tal vez lo puedo meter O sea A ver Veamos contratos No me des nada De salvaje No me interesa Solo dame Plata 80 mil ¿Puedo meter Al otro? No Ah Sí Sí Puedo meterlo Uh Qué buena Está herido Pero no tengo Ningún soldado Que pueda tomar El cargo De eso Tendría que Contratar Un mercenario Nuevo Que me cobre Que me cobre Poco Bueno Todos cobran Lo mismo En realidad Entonces Entonces Plata No olvídense El resto Entonces Tenemos Dos Dale No me importa Estoy listo No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Gracias. Veamos. Vamos a ver qué onda. Se va a ver toda esta mierda que estoy haciendo. Estoy usando un no capturador. Porque el otro lo tengo medio malo ya. Bueno, tengo dos mechs. Eso me hace un poco mejor. Ahora el chico. Este es grande. Y este es un poco más pequeño. Ahora... Y eso que con ese peleábamos de nantes. Ojo. No estoy seguro. Millie. Sí, con ese peleábamos de nantes. Este es mucho más grande. Bueno. Por lo que voy dándome cuenta es que... Con el que peleábamos de nantes, que era ese. Es mucho más pequeño que el otro. Ahora... Así que nada, veamos. Así que nada, veamos. Viene el titán. Viene el titán. Que falló. Genialmente falló. No estoy seguro. No estoy seguro, bro. No estoy bien seguro, bro. Estoy más o menos seguro. No estoy seguro. No sé si... A ver. Un segundo, por favor. Quiero ver el tamaño. Porque... Creo que sí. Creo que era... Creo que era este, bro. No estoy seguro. No estoy seguro. Oh, mierda. Qué verga. ¿Vieron eso? Un golpe lo matamos, weón. No puedo creerlo, weón. No lo puedo creer, loco. Ahora... Pareciera que hay dos. Pero estamos acá, así que... Este tipo sí es grande. Le veo futuro a nuestra... A nuestra vida de titanes, ¿eh? Le veo futuro. Vamos. Le pegué cuatro, ¿no? Me voy a acercar, voy a correr donde él. Veo su ataque y como que se me... Se me tiembla el estómago, weón. Me voy a acercar, weón. Este tipo de combate es... Un luchador, weón. Me pongo feliz porque digo como verga, como verga, weón. Pudo haber hecho tanto daño, weón. Veo un combo, un combo. Un puto combo. Voy a cambiar la visibilidad. Necesito... Podría saltar, no. Puedo sprintar, así que voy a sprintar. No creo que me ganen. Tengo dos titanes. Un experto en un luchador. Y otro con buenas armas. Una dañar, oh. Me dañó poco. Se la va a llegar... No se... Se la va a llevar... Se la va a llegar dura este teón. En serio. Porque vamos a... No, no sé. No, voy a pegarle así nomás. Ahora, este es... Mucho más duro, obviamente. Pero... Puedo atacarlo también así, no. Lo hice de mierda, weón. Miren como lo dejé, bro. Vamos a atacarlo. Move. Move into position. Locked on from physical attack. Aquí. Llegó. Amén. Amén. A ver. A ver, la única forma en que yo pueda atacar a este tipo es andar de vuelta. A ver, le hicimos trezas. Un segundo, chicos. A ver. Se movió el hijo de perra. Y ya, vamos a ver. Perfecto. El luchador, el titán mío. Ahora me parece extraño que... Estoy un poco herido, pero no estoy tan herido. Me parece un poco extraño que no... Que no haya... No haya nadie. Por decirlo de alguna forma. No, no. Entonces con eso deberíamos ya haber agarrado el lugar. Ya, estamos listos. Estás listo. Misión cumplida. Ganamos la plata. No ganamos respeto, pero ganamos la plata. Y es lo que necesitábamos. Se nos viene a pagar otro mes y... Necesitamos plata, bro. No tenemos dinero alguno. Así que nada, chicos. Esto va a ser por el día de hoy. Ya saben. Cuídense. Déjenme like. Compartan el canal y los veo.